Hola mis queridos cosplayers, yo soy Rick Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy para todos aquellos que no pudieron conseguir su dije de la amistad de Deadpool y Wolverine, les mostraré el proceso para que ustedes puedan recrearlo desde la comodidad de su hogar. Este collar lo realizaré de la forma más sencilla posible y con muy pocos materiales, así que sin más que decir no se despeguen y pónganse cómodos, porque esto es Recreando y ¡comenzamos! El primer paso será imprimir la plantilla a color en una hoja opalina gruesa, para después recortar esta parte de la plantilla y guardaremos esta otra parte para más adelante. En este caso si es necesario imprimir la plantilla a color, esto para tener un resultado mucho más realista. Y para aprovechar la impresión coloqué 4 plantillas en la misma hoja, estas te podrán servir para realizar más dijes o bien para que tengas más piezas por si te llegaras a equivocar en alguno de los cortes. Una vez recortadas estas dos piezas, toca pegarlas sobre papel cascarón con resistor blanco. El siguiente paso será recortar nuevamente estas dos piezas, pero esta vez tratando de recortar justo por la orilla de la plantilla. Después volveremos a colocar estas piezas sobre el papel cascarón y marcaremos estas plantillas con la ayuda de un lápiz o un lapicero. Después continuaremos recortando estas dos piezas, de esta forma lograremos un grosor de 3 milímetros para cada una de las piezas. En este paso es necesario lijar perfectamente toda la orilla, y hay que tener cuidado de que las dos piezas encajen lo mejor posible en la parte de en medio. De esta forma al colocar los imanes, no quedarán espacios ni separaciones entre los dijes. El siguiente paso será juntar estas dos piezas tal como lo muestro y comenzaremos a lijar perfectamente todo el contorno, esto hasta lograr que ambas piezas sean exactamente iguales. Para este paso yo utilicé pinzas de ropa para sujetar las piezas, esto para evitar que se muevan las piezas mientras lijamos las orillas, y una vez lijadas estas piezas realicé el mismo proceso en las otras dos. Para el siguiente paso utilizaremos cuatro imanes de neodimio de 3 milímetros por 2 milímetros, después juntaremos estas dos piezas las cuales deben emonar perfectamente. Ahora bien, con un lápiz o un lapicero realizaremos dos marcas que atraviesen ambas piezas, en estos puntos tal como lo muestro. El siguiente paso será utilizar la orilla de la lija para realizar un par de hendiduras, estas deberán ser lo suficientemente grandes para después colocar los imanes. Para el siguiente paso utilizaremos dos sujetadores con argolla, dos broches sencillos, seis argollas sencillas y dos tramos de cadena de 50 centímetros. Primero colocaremos los sujetadores en esta posición tal como lo muestro, para pegarlos utilizaremos pegamento instantáneo a lo largo del sujetador, el siguiente paso será pegar estas dos piezas con silicón frío, para este paso yo estoy utilizando nuevamente pinzas para ropa, de esta forma evitaré que se muevan y queden chuecas. Después realizaré el mismo procedimiento con las otras dos piezas sobrantes y para asegurar las piezas colocaremos un par de gotas de pegamento instantáneo alrededor de cada pieza. En este caso yo compré todo lo que utilicé en una tienda llamada Fantasías Miguel, pero también pueden encontrar, tanto la cadena como los broches, en cualquier tienda de bisutería. Y un tip para evitar que las pinzas de ropa dejen marca sobre el cartón, es utilizar pequeños pedazos de cartón sobre la pieza, de esta forma las pinzas no estarían en contacto directo con la pieza. Para el siguiente paso colocaremos los imanes de neodimio en los agujeros que previamente realizamos y el proceso será el siguiente. Primero colocaremos el imán, después una gota de pegamento para fijarlo en el lugar exacto, después un poco de bicarbonato para cubrir el imán y nuevamente una gota de pegamento, por último lijaremos los restos del bicarbonato con pegamento hasta dejar la superficie lo más lisa posible. Después colocaremos los otros dos imanes de la misma forma teniendo cuidado de colocarlos de tal forma que se unan con los de la otra pieza. En este caso yo coloque los imanes de esta forma, es decir uno al lado del otro, ya que si los colocaba uno encima del otro de esta manera hubiese tenido que hacer mucho más grueso el dije y de esta forma el dije no se hubiera visto tan estético. Después pintaremos estas dos piezas con pintura en aerosol color cromo, esto para darle un terminado metálico. Para el siguiente paso recortaremos de la manera más exacta las dos piezas que habíamos reservado al inicio, después comenzaremos a ensamblar las cadenas para cada dije, tomaremos la cadena y colocaremos dos argollas, una de cada lado, después colocaremos el broche uniendo ambos extremos, en este caso pueden apoyarse con unas piensas, esto para abrir y cerrar las argollas más fácilmente, después realizaremos el mismo proceso con la otra cadena, después con silicón frío pegaremos cada pieza del dije a su respectiva contraparte tal como lo pueden ver, y una vez seco el silicón le daremos una capa de resina casera a cada pieza por el frente, esto le dará brillo y protegerá la impresión. Una vez que la pieza quede seca toca colocar la cadena de cada dije, para esto colocaremos las últimas dos argollas en la pieza del centro tal como lo muestro, y después pasaremos la cadena por la argolla, por último repetiremos el proceso en el segundo dije. ¡Y listo! Así es como queda el dije de la amistad de Deadpool y Wolverine, y este lo puedes utilizar como dos dijes por separado o uniéndolo en una sola pieza. Y permíteme recordarte que el link para descargar la plantilla para realizar este dije, te lo dejaré en la descripción. Y si has llegado hasta este punto del video no olvides regalarme tu like, ya que con esto me ayudas a llegar a más cosplayers como nosotros, y así poder seguir creciendo esta increíble comunidad. Y de igual forma no olvides suscribirte si no lo has hecho, y si ya lo hiciste no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video, y tampoco olvides dejarme en los comentarios si te está gustando este tipo de contenido, o si te gustaría que recreara algún otro artículo en especial. Y por aquí te estaré dejando algunos otros videos que sé que te podrán interesar. Y no lo olvides, yo soy Rick Martínez y esto fue Recreando. ¡Hasta la próxima!